Para Lola Ecuador, este 2021 fue un año desafiante. Gracias al compromiso de nuestros colaboradores, partners y fabricantes, logramos seguir superando los objetivos. Hoy nos hemos vuelto a encontrar. Nuestras oficinas están abiertas para recibirlos y seguir juntos este camino. De parte de todo el equipo, les deseamos días llenos de salud, alegría y éxito. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!